Itagüí está en obra. Actualmente se realizan diferentes intervenciones de infraestructura que permitirán una mayor competitividad en el territorio y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Obras como MetroPlus, Corredor Metropolitano, Vía Chorritos Bariloche, Finalización del Teatro Caribe, entre otras, que se realizan en el área urbana. Sin embargo, nuestra parte rural, el Corregimiento El Manzanillo, también se encuentra en una importante intervención en varios puntos de las veredas que lo componen. En un recorrido que contó con presencia de la comunidad, el alcalde José Fernando Escobar inspeccionó cada una de las obras que actualmente se realizan allí. En veredas como El Progreso, El Pedregal, Los Gómez y El Ajizal, se realizan trabajos en Sumaya Vial y Andenes. Esto gracias a un convenio que logró la administración del alcalde Escobar con el Invías por un valor cercano a los 10 mil millones de pesos. En la vereda El Progreso se realiza la pavimentación de 538 metros lineales de vías en la Carrera 68, desde la calle 63 hasta la Y, donde ya se aplicó la primera capa de pavimento y cuyo avance es del 49.2%. Además, se realiza la construcción de andenes en la Carrera 63, desde la calle 68 hasta la Y, con tableta táctil. En la vereda El Pedregal se realizan dos intervenciones. Construcción de 90 metros lineales de placa huella al frente de la institución educativa María Josefa Escobar y la construcción de 200 metros lineales de placa huella en el sector La Pajita. En el sector El Plan, realizamos la construcción de 200 metros lineales de vía nueva en pavimento flexible. Asimismo, en el sector de la Ladrillera San Cristóbal se realiza la instalación de 333 metros de bordillos. Allí también se realizará la pavimentación del mismo número de metros lineales de vía. En el sector de la Ladrillera La Alcarrasa, se instalan 180 metros de bordillos y se inicia la construcción de andenes. Y culminando las obras de redes de acueducto y alcantarillado, también se procederá a la pavimentación del sector. En la vereda Los Gómez se realiza la construcción de 580 metros lineales de andenes con placa táctil, mientras que en la vereda La Gizal se construye un muro de contención detrás de la iglesia y la pavimentación de 225 metros lineales de vía en el sector Los Cedros. Obras que sin duda generarán oportunidades para todos los habitantes de nuestro corregimiento, que no solo mejorarán los tiempos de desplazamiento, sino que permitirán una movilidad más segura para todos.